Una intensa movilización por parte de las distintas fuerzas del orden público tuvo lugar la tarde de este martes en la localidad de Paso Mariano, donde se reportó el hallazgo de un cuerpo de un hombre desnudo y cubierto con bolsas negras para la basura. Pobladores de dicha congregación fueron quienes informaron al número de emergencias 911 al haber visto al sujeto con huellas de violencia en la colonia Miguel Hidalgo, cuando transitaba por un camino vecinal. En este dicho sitio se movilizaron efectivos de la Policía Municipal de Puente Nacional y de la Policía Estatal, quienes tras confirmar el hallazgo procedieron a cerrar dicho paso vecinal que comunica con la cartera federal 140 Jalapa, Veracruz. Hasta este momento solo se sabe que se trataba de un hombre que estaba vestido solo con rompa interior y tenía bolsas negras para basura que lo cubrían de la cabeza y parte del torso, el cual fue abandonado en un predio. Por su parte, los agentes de dichas corporaciones solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia, con sede en Cardel. Momentos después para realizar las diligencias periciales. Información para www.yveracruz.com.tv